¿Te gustaría conocer un nuevo juego de NFT que podés jugar sin ninguna inversión y ganar hasta 5 dólares por día? Muy buenas a todos, espero que estés muy muy bien, bienvenidos a su canal de NFT Gaming, donde acá decimos toda la verdad. Chicos, hoy vamos a presentar y traer nuevamente Crypto Subrival, un juego que lo presenté ya hace más de un mes y pico básicamente, que está pagando y podemos jugar sin ninguna inversión, como les dije al inicio, podemos generar hasta 5 dólares sin meter un centavo y obviamente les voy a enseñar cómo tienen que hacer ahora a continuación. Antes de pasar al video, también te quiero recordar que tenés un sorteo activo en la descripción por comentar lo que dice acá abajo, dejando tu hermosa me gusta y sumándote a nuestra hermosa comunidad y también saludando a Ingeniero y Aaron, que son los donadores y suscriptores. Ahora sí, nos damos más vuelta, vamos rápidamente a la hermosa página de Crypto Subrival. Bien, como les dije, este proyecto lo presenté ya hace un tiempo, básicamente hace un poquito más de un mes. En el canal básicamente tenés de todo, básicamente tenés sin riesgo, alto riesgo, sin riesgo, sin riesgo por un airdrop, alto riesgo, sin riesgo, y así sucesivamente en el canal tenés de todo básicamente y hace un mes y pico, ahora va a redondear para arriba, un mes y medio, ya presenté este proyecto que viene pagando muy bien, la verdad, viene pagando bastante, bastante bien. Y bueno, vamos a traer algo que anteriormente quedaron algunas dudas de cómo pueden generar, cómo pueden ganar sin meter un centavo, porque muchos me decían, tanito, cómo puedo hacer para sacar dinero en este juego sin meter ni un centavo. Bien, vamos a hacer una pequeña introducción, como les digo, si quieren vean el video que va a aparecer acá arriba, les voy a hacer una pequeña intro. Básicamente es un juego que está inspirado en Vampiro Survival. Es básicamente un juego que ahora lo vamos a jugar también y está bastante interesante, van a aparecer, como vemos, memes, somos nosotros acá trabajadores de McDonald's en el mundo cripto, y van a aparecer acá los ñancas, los sapitos estos, no me acuerdo los nombres, van a aparecer diferentes memes que nosotros los tenemos que ir derrotando y nos van a ir dropeando experiencia y tokens. Ahora lo vamos a ir viendo bien cuando entremos al juego. Acá pegué un pequeño video que esto no lo vamos a ver, la verdad que sí, hay mucha gente que está jugando, o sea, la verdad que hay bastante gente que está jugando, y algo súper importante, bueno, aparece Celsius y demás, son memes, algo súper importante que va a aparecer más adelante es que el proyecto, así se va a ver el juego, ¿no? Ahora vamos a eso. El proyecto está editado por Solity y que es algo bastante importante, por así decirlo, porque básicamente el proyecto tiene auditoría, el KIC y demás, que si quieren lo pueden corroborar, tienen todos los detalles acá, se los dejo también en la descripción, y algo importante es que dice, consigue, la página está en inglés, ¿no? Pero bueno, justo se me fue ahí, pero dice, van a ver eye drops y demás, que les recomiendo que también vengan, en la descripción están los links, que vengan al tema de su Discord, acá por ejemplo pueden venir, en Discord tienen 4.500 personas, y acá por ejemplo sortearon 500 BUSD repartidos en 100 ganadores, en 100 ganadores, en 5 ganadores repartidos 100 dólares cada uno, la verdad que está bastante, bastante bien, así que bueno, pueden participar también por ese sorteo de 100 dólares, que van a ir sacando muchos más también, pero la parte importante es lo siguiente, dirito, dirito, yo ya había el video anterior y demás, bien, acá ese empieza aquí, por ejemplo, acá obviamente si quieren comprar, obviamente yo no les recomiendo que compren, eso siempre, yo nunca les recomiendo nada, no son consejos de inversión, siempre recuerden ustedes hacer su propia investigación, yo no les recomiendo ni comprar, ni no comprar, ni nada, esto lo manejan ustedes, acá por ejemplo, compras los tokens, si querés ingresar, ingresando dinero al juego, compras el SRB, que es el token, que lo tenemos acá, el token viene bajando, por el tema de justamente cómo se mantiene el mercado, pero la verdad que por ser un token que tiene, no te diría poca utilidad, pero por el tema que hay muchos jugando con becas, hay que aprovecharlo al máximo posible mientras el proyecto aguante, ¿no? Básicamente ya hace dos meses, yo por ejemplo ya generé unos 40 dólares, por eso había dejado esto acá, yo ya generé unos 39 con 10, básicamente para redondear, y de estos yo les di a ustedes el 15%, ahora les voy a explicar cómo es bien, entonces por ejemplo acá, compras los tokens e ingresas, acá en el mercado, es donde básicamente vas a comprar el pack que querés ingresar, por ejemplo, este vale 3.500 tokens, básicamente son algo de 8 dólares, si no me equivoco, a ver, 3.500 tokens, unos 10 dólares, el pack más barato, después tenés este y este, bien, básicamente con esto ya podés jugar y farmear y dar becas, que eso lo voy a explicar ahora, después, bueno, tenés un código de referidos, así que si quieren utilicenlo ustedes, acá por ejemplo, esto es importantísimo, acá por ejemplo cuando estemos jugando nos van a aparecer esto, y prestemos atención acá, dice, obviamente en el juego está en inglés, pero dice acá proyectiles adicionales, efecto de área, resiliencia, retirar, enfriarse, caos y demás, esto analícenlo bien cuando vayamos a jugar, ahora lo vamos a ver bien cuando entremos al juego, acá dice ganar, y acá arranca lo interesante, dice reclamar premios, yo por ejemplo, puedo reclamar ahora prácticamente ya unos 1.862 tokens, vamos a ver cuánto sería, 1.862 tokens, puedo reclamar unos 5 dólares con 40, vamos a hacerlo, reclamar premios, ahí no aparece la transacción, bien, justo aparece un mail ahí, bien, transacción, estos mails molestos, bien, transacción, ahí, pimba, esto se pone en 0, ahora en unos segunditos cuando llega la transacción de Metamax, y ahí básicamente ya retiré unos 5 dólares que generé el día de hoy, pero ahora, bien, tanito, cómo es el asunto, ahí llegó, ahora esto se pone en 0 unos segundos, y esto fue el total que retiré, de los 39 que había retirado le sumamos unos 5 dolaritos más, en unos segunditos la verdad, mira, súper rápida, o sea, tarda menos de, no sé, nada, unos segundos nada más, mira, vamos a actualizarlo, vamos a poner de vuelta el RCB, ya acá lo tengo en la wallet, súper, súper rápido, y ustedes también van a poder hacerlo, ahí básicamente es lo que yo puedo retirar, y ustedes también van a poder hacerlo si compran el pack, si no, por ejemplo, tenemos el sistema de becas, el sistema de becas es lo siguiente, por ejemplo, yo lo tengo, está encendido, o sea, la traducción es off, on, si no me equivoco, o no, está encendido, y dice acá, dice, su billetera está actualmente en beca, mantendrá el 85% de sus recompensas generadas en la beca, y el 15% se destinará a los jugadores que utilicen su monedero, básicamente que utilicen mi beca, que esto es automático, pero le voy a enseñar cómo poder ganarlo, dice, ¿quieren más recompensas para comprar otros refuerzos? Básicamente no, acá señal, por ejemplo, acá es para dar, acá para avisar que está encendido, básicamente, esto ya estaba, pero le damos la autorización, y bueno, Ternito, ¿cómo ahora podemos ingresar? Perfecto, vamos al white paper, vamos a la parte donde dice becas, y acá automáticamente dice, retorno de espacio de juego de acceso, como propietario de la reward booster, o sea, yo, tiene la posibilidad de prestar su billetera, o sea, su, no se puede decir billetera, pero dice, a otros jugadores y ganar recompensas pasivas, que es lo que estoy haciendo, obtiene una alta tasa de recompensa generada por su juego con su billetera, si posee un ultra booster, obtiene más tasa de recompensa más alto, luego de poder reclamar lo que hice recién, básicamente, como jugador, tiene la posibilidad de jugar el juego sin comprar reward booster a través del sistema de becas, también gana recompensas generadas dentro del juego, se le asignará automáticamente la billetera de las recompensas, bien, y se puede reclamar su recompensa en nuestro marcador en cualquier momento deseado, o usarlo para recomprar, bien, para recomprar o tener buenas indicaciones. Y ahora voy a explicar, vamos a jugar primero, y vamos a explicar cómo es el tema del juego. Para yo jugar, tengo que apagar el sistema de becas, por ejemplo, porque si no, no puedo jugar y tener becas, obviamente, entonces vamos a jugar una partida, bien, obviamente no voy a jugar toda la partida larga, pero les voy a mostrar cómo se juega. Bien, básicamente le damos acá a play now, vamos a seleccionar, vamos a seleccionar nuestro personaje, acá, por ejemplo, son los tokens que ya retiré hoy, bien, vamos a elegir entre estos dos, yo voy a elegir, la verdad que el vikingo a veces es bueno, pero prefiero, vamos con este, ya fue, dale, vamos a probar con el vikingo, bien, vamos a ver cómo nos va, le damos con el enter, nos vamos con el ASDW, obviamente, con las flechitas, el vikingo, por ejemplo, tira esta hacha, y nosotros tenemos que ir agarrando experiencia, básicamente, lo que tenemos que ir haciendo es tratar de subir el nivel lo más rápido posible, el vikingo lo que tiene de malo es que tira bastante lenteja, ahí nos tira tokens, por ejemplo, tira bastante lento los ataques, entonces eso me perjudica, pero sus ataques son bastante más fuertes que el otro, bien, básicamente venimos por acá. El juego, me parece, si no me equivoco, se puede jugar desde celular, desde el emulador, o sea, desde Kiwi, por ejemplo, desde el navegador, perdón, no el emulador, a ver, che, bueno, ahí se me está complicando, bien, voy a hacer pausa y vamos a jugar hasta que me muera, básicamente. Bien, la verdad que me fue bastante, bastante mal, esta partida duré solamente dos minutos y pico, porque a veces lo que tenemos que tratar de hacer es conseguir diferentes, en los niveles, no siempre te dan los mismos ataques, entonces es bastante complicado. Por ejemplo, en este minuto jugué dos minutos diez y no generé nada, porque solamente encontré dos monedas locas nada más, pero lo que tienen que hacer ustedes es tratar de llegar lo más lejos posible y tratar de conseguir la mayor moneda posible también, por el hecho de que cuanto más tiempo aguante, más monedas consigas, mejor tokens vas a conseguir. Ahora, ¿cómo es el tema entonces de las becas? Bien, las becas se van a dar automáticamente. Ahora, las becas, ¿cómo las podemos ganar? Bien, súper sencillo. Cuanto mejor puntuación tengas, vas a conseguir las becas y poder generar. Ahora, la parte importante es la siguiente. Si vos, por ejemplo, jugás como yo, que te fue una partida mal, la próxima partida que vos juegues, obviamente no te van a dar nada. ¿Se entiende? Entonces, automáticamente, yo no decido quién dar la beca a quién no, pero los que tengan mejor puntaje sí van a ganar la beca, como lo decimos, básicamente está dicho acá y en la parte. Y con la beca, por ejemplo, lo que tenemos acá, si lo podemos reclamar automáticamente los premios que acá se me pusieron en cero, pero lo dice básicamente en el YP, dice, se le asignará automáticamente la billetera con la tasa de recompensa más alta. Entonces, la mejor puntuación que haga, que juegue, en la próxima va a tener, obviamente, la forma de poder generar un 15% de lo que yo gane. Por ejemplo, esto es automático. Si yo gano, por ejemplo, 5 dólares, vamos a hacer la cuenta rápida. Hoy, por ejemplo, retire 5, pero nada más. Pero, por ejemplo, yo hoy... O en total, en total, vamos a hacer que eran 39 más 5, 44. 44 menos 15%. Básicamente, van a estar generando unos 6 dólares con 60 solamente por jugar y que tengan un buen puntaje. La verdad que está bueno el sistema porque yo, si no tengo que dar manualmente, acá el mejor se lleva la beca, básicamente. Por eso tienen que competir. Y si quieren más becas o demás, pueden venir, obviamente, a participar de su Discord, que acá tienen todo, de sorteos y demás. Y, además, también están dando todas las noticias en minuto a minuto. Acá, por ejemplo, las tenemos en inglés también. Acá tenemos las accounts. Vienen contando todo, todas las novedades y muchas cositas más que está bastante interesante el proyecto. Chicos, la verdad que es un proyecto que está bueno para jugar. Es bastante enviciante. Llega, creo que si no me equivoco, el juego hasta el minuto 30 y después aparece un boss que es casi imposible ganarle. Pero está bueno porque así van a poder, los más interesados, ganar esta beca y generar hasta unos 6 dólares con 60 sin ninguna inversión. Chicos, si llegan hasta acá es porque no te olvido. Recuerda dejar tu hermoso video, suscribirte, suscribirte, si te olvides que me estás viendo. Y también, recuerda activar la campanita, si papá YouTube te notifica cuando entra en un próximo video. Esto fue todo por hoy. Nos vemos.